Pues estamos en la salida de la Beovia a San Sebastián... ...una de las grandes carreras, de las carreras míticas... ...20 kilómetros que separan esta localidad de San Sebastián... ...y a eso vamos, a disfrutar y a vivir la Beovia desde dentro. Yo he corrido la Beovia cuatro veces, esta será mi quinta ocasión. Yo he corrido la Beovia dos veces y esta va a ser mi tercera ocasión. Es el circuito, es la gente, es la ciudad, que es preciosa. Pues sí, esto es Gain Chiruqueta. No cuesta más decirlo, bueno, también cuesta mucho subir y llegar hasta aquí. Estamos en una de las partes complicadas del recorrido. Tan solo han transcurrido cinco kilómetros, nos queda todavía mucho por hacer. Hemos salido, hemos iniciado nuestro ritmo de carrera... ...y nos encontramos con este puertaco, que es de los puntos claves de esta Beovia a San Sebastián. Es muy dura. Cada vez es una cuesta y luego la siguiente es más dura y luego hay otra cuesta más. Pero precisamente también por eso es como una carrera de superación. Y luego tienes tanto apoyo en cada cuesta, tienes gente gritándote, diciendo te aupa, que vas a conseguirlo. Es más dura de lo que realmente uno siente cuando está corriendo, precisamente por todo ese apoyo que tienes del público durante toda la carrera. Hemos recorrido la mitad del camino, pero todavía nos queda un poco por hacer. Tengo que decir que nos queda mucho por hacer. Y aquí seguimos corriendo, disfrutando esta carrera y pasando por los lugares más complicados que nos vamos a encontrar a lo largo de todo el recorrido. Poder contar con gente profesional que te puede guiar un poco en los entrenamientos, en el tipo de ejercicio que debes hacer... Es un equipo guay. Está fenomenal. Y con Chema que te carga de energía siempre. Solo te lo tienes que cruzar y ya te estás... Sí, ya te anima para correr. La verdad que sí, que es un ejemplo. Estamos un poco cansados, ha habido que mantener el ritmo y estamos cerquita de Miracruz, un punto clave. Si somos capaces de culminar ese alto de Miracruz con fuerzas todavía, lo demás es muy sencillo. Así que aquí hay que concentrarse bien, esforzarte un poquito más porque la meta se acerca. Hemos hecho un largo camino hasta aquí y ya nos queda muy poquito. Yo cuando ves al final ya al mar, que ya estás llegando, es como el mejor momento del mundo. Nosotros siempre entrenamos juntos y luego aparte de entrenar juntos, pues siempre nos encanta poder quedar con más corredores... ...como es Adidas Runners, que puedes estar compartiendo ese amor por el running. Después de 20 durísimos kilómetros llenos de subidas, de bajadas, de buenos momentos, de malos... ...estamos aquí en el boulevard, estamos en Donosti, estamos en San Sebastián. Un largo camino que nos ha conducido hasta aquí. Esto es la bebolla, esa comunión con la gente, ese disfrutar, ese vivir la energía... ...ese disfrutar cada uno de los 20 kilómetros que nos han llevado a lo largo de todo el recorrido. Así que esto es la bebolla. Un, dos, tres.